Y el sueño se le hizo realidad a estas dos pequeñas Cádiz que ahora hacen parte del ATP 250 Claro Open Colombia. A mí Nelson me llamó y me dijo que sí quería ser Cádiz, entonces pues yo le dije que sí, tuvimos que estar en una capacitación y ahí elegían a los mejores y pues pasé. Yo para ser Cádiz tuve que participar en un torneo y lo tenía que ganar y lo gané y me seleccionaron. Pero no todo es trabajo para estas niñas, ellas también han tenido tiempo para llevarse el mejor recuerdo de las estrellas de este torneo. Hemos estado consiguiendo autógrafos en nuestro tiempo libre y corriendo detrás de ellos todo el tiempo. Y cuando los jugadores salen del campo les pedimos su autógrafo. Tengo el de Alejandro Gómez, el de Moliné, el de Struwein, el de Manarinas, y el de Salamanca y el de Víctor. Yo tengo los mismos autógrafos porque hemos estado las dos. Y así, con la idea clara de seguir jugando tenis, estas dos pequeñas seguirán su trabajo como Cádiz y recogiendo firmas. Y así, con la idea clara de seguir jugando tenis, estas dos pequeñas seguirán su trabajo como Cádiz y recogiendo firmas. Y así, con la idea clara de seguir jugando tenis, estas dos pequeñas seguirán su trabajo como Cádiz y recogiendo firmas.